¿Popeo? Cuando popeo no hay stop Popea, popea, popea Quita, gordito, quita Puto gordo, tío ¿Gordito, tú? ¿Gordito? ¿Cómo eres gordito? No, 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 está ahí febrero de 12 Esa es El fake que me dio gol El fake que me dio gol El fake que me dio gol Qué bien, qué bien Medio stick Claro, va a ser medio gol Y me pegan unos, tío Venga, va, suelta un facto No, 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 me pegan unos, tío Suelta un facto, va Suelta un facto Es que nene, que madre mía, nene Pero... A ver, yo que voy a esperar Que Torres le pegue al puto palo Enfrente de la portería Chicos Últimamente estoy teniendo Un apoyo espectacular En los vídeos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en YouTube Como los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente Que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme Como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos Para que os disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría Con una sorpresita Que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros Dadle like Y disfrutad del vídeo Antes de nada Por el vídeo que te vamos a dar ahora mismo ¿Eh, Nene? A ver, yo la verdad es que Grabar hasta ahora Me suda un poco la polla Y ganarle Scrookila también Venga tú ya con el Diego Gana un campeón muleo Y se va a suda, tío Una locura Este tío En que se ha convertido Desde que jugamos nosotros ¿Lo has visto? ¿La eminencia? ¿Cuándo es un 1700? ¿A la pared? Eh, ya estoy 1800, eh En dobles Joder, está guay que yo, tú Izquierda Eh, han habido problemas, bro Ay, ay, ay Asumo la culpa, mi gente No pasa nada A Nene es muy maya No, tranquilo Estoy... No le escucho nada Le saque a Nene, no Está muy alta la música Ahí va Ahí está Allá voy Qué bien Espa se me llevo ahí Opa Medio Sí Medio Oye Me ando un hostión Ese te pasa por reír Jekrookila, doctor Hostión pa casa, bro No, es que... ¿Sabes como tengo los dedos ahora? O sea, ocupo dos partidas Pero tengo los dedos tiesos Porque duermo con aire acondicionado Madre mía Aquí no los dedos tiesos ¿Y no te resfrias? A ver Si salgo el cuarto ahora mismo sí Porque estamos como a cincu... ¿Medio? Estamos como a cincuenta grados, ¿sabes? Vale Música Eh... Si me preguntan en el pase Fue tres cuartos de gol, eh No, tres cuartos ahí te han motivado Había que ponerlo ahí, eh Ah, tu puta madre, ¿no? No, no, la tuya Ya, ya ha visto que se ha ido papá steak, eh Respeta papá... Respeta papá steak, eh Que no te voy a dejar estar a la casa, eh Cuando me ca... No entra a casa, eh Que papá steak te mete un puño que te hunde, eh Me han pegado No estoy ahí Se le ha quitado De Torres ha estado feo No lo he visto He hecho algo mejor Por eso no suben dobles Me he muerto por el equipo Joder bro Este hijo de puta Hay la posibilidad De que cuando me bumpé El tipo salga rebotado y la salve Pero explotámoslo todo Muchas gracias Juan Diego Me llama malo Buena Pau Escuchar robalo me da risa ¿Sabes que alguien se llame robalo? ¿Sabes que alguien se llame robalo? Mira que está ahí Un hijab ¿Sabes? Ya no voy ¿Ves como fakeo bro? Que buen tiro bro Es que me ha tirado muy pagante Si no no he llegado bro A esa no ¿Cómo le ha dado? No pero el tío se mete en propiedad Eso no vale Oye Puto scrubquila de mierda Por el rite del tontito Es que se la ha comido No voy a llegar ¿Qué está haciendo? Bueno mal ¿De qué te ha escuchado? ¿Qué te piensas? ¿Que no le estás haciendo stream sniping? Cierto ¿Qué no me haría stream sniping? ¡Ospá! ¿Piensas que le da aminencia bro? ¿Tabo? Oh clip Clip No va a gol Cerdita Popeo Cuando popeo no hay esto Popea 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 Quita gordito Quita Puto gordo tío ¿Gordito tú? ¿Gordito? ¿Cómo eres gordito? Pues si eres un gordo Ay no voy a llegar a hacer pinche de a yema Me he cargado el portero chicos Escuchamos el portero por ahí Claro Vámonos de aquí Bien Bien ¿Qué trae usted chavalitos? Venga Torres Ahora cuqueas ¿Qué? ¿Ala? ¿Qué trae para el nene? No ¿O sí? No Ha salido muy fuerte la verdad ¿Te lo ha comido? ¿Puedes ver? Oh Oh El double touch Que gol Que gol Que gol Esos sí que son buen double touch Que bien Que afaña No te para que se vea la canción en pantalla con una página ¿No has ahí no? Una página A mí se ha llevado un time man durante mucho tiempo eh No sé quién ha sido Gracias por el bus Sí, me han pillado el turbo Mira que bloqueo chaval Otra nene El bus Ah no, sí, tengo un poco Oh my god ¿Qué? Venga Torres Sí, yo lo mato, yo lo mato Pues yo también No puedo Pues adelantado Adelantado Chao, chao, suerte Ah, man ¿Qué es el stake? Voy a ver Yo tardo en bajar bastante Como aparece el bus, tío Sigue, sigue Otra banda No me reno Arriba Cuidado Opa Vamos, estamos bien Ay, ay, ay El bote Ay, 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 ay Quédate Quédate Sigue de vista Ay, déjate el pinch ¿Tú ya? Ah, vale Ay, no en medio Vuestra Ay, trae gol Pensaba que te mataban Jala Te mueres, tonto Tienes un poco Torres Ah, sí, ya no le he dado Lompeo, lompeo, lompeo Lompeo, lompeo Vena 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 Está ahí uno Estoy en backboard Ya bajé el backboard Oh, tío A ver, voy a intentar entrar ya, pero estoy yo Venga, entrado Venga, entrao Venga, nift Venga, uno Vena 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 Venga, no hay nada Ahora sí Ahí voy Izquierda y se le quito el partido, chicos Sigo Izquierda y es que es medio god ya Ha salido un poco arriba Pase para el Dene Me devuelve Y nos vamos Con salto Corto aquí Hostia ¿Qué está haciendo la gente aquí? No sé Ah, que ha llegado tú Esta yendo Colombia Nada, nada Ni nada De verdad, tío Venga, ya con mi play no Venga, ahí pillo No ESTE Sigue, sigue No sé qué está pasando aquí Seguimos gol 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 que esta ahi el tio que pesado joder tu al moñaco tio ah ok bueno voy primero no mas los velo que me tiene que despejar porque me viene a matar tu no entra pero con pads puede subir eh a mi me ha metido el pesado tio he vuelto derecha parece de otro lado vale va la verdad no tengo gusto otra medio ah bueno he pensado que habia alguien siguiendome tengo otra eh pero me gana me gana vale sirve esta normal eh voy a torres dime si tienes debo que bien vaya mierda toque nene uy que pena bajo coño voy a arrojar la duna eh voy a arrojar la duna eh si te da ganas meh bro llego 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 uy mal pero si yo estoy zero hostia tragedia que bien que buena intento tocarla eh vaya mierda vaya mierda toque vaya mierda toque vaya mierda esta bien esta bien esta bien te has pasado eh te has pasado eh te has pasado ahí eh no tu sabes que esta pillando el botio ya de hecho a ver me han matado lo ha fallo me voy a ir a bombear si si pero no hay ningun boost eh alguien tiene que ir eh no 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 dale nice tengo 12 me da como porque vaya peco tu yo estoy a 4 hasta que estaba eh acaba de decir chavo a media eh un abrazo joder bro te has escuchao ahí voy oh sorry a ver que bien yo los espero eh ahhh que bien se que estoy ahí voy a ir estoy volviendo a ver estoy bompeado sigue 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 el pase medio gold ahí let's go el pase medio gold oye 2600 puntos eh hemos derrochado hemos derrochado a nivel de aquí eh si no seria muy obvio vale vale claro que es muy obvio de ir Sudafrica ¿sabes? de casualidad eh que diga Sudafrica de casualidad a ver a ver a ver a ver a ver es lo mas creible ¿sabes? mira ves te esta llamando te esta llamando malo eh indirectamente no 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 oye pero este tipo como nene va al pack que buena hora es mago el double mago el double no llego a meterla coño joder como de la vida misma y la meto por abajo izquierda soy laminate oye ven aquí anda a tost donde vas me parto la polla que bien Menos más Menos más porque eso era gol Que bien Allá voy Me parto de la polla No, pero yo llegaba a pararme de haber visto en el creative Que no, que no Que no llegaba eso No, no, llegaba de sobra Ya, ya, pero que tenia 100 de boost, bro Bueno, bueno Dejen de pelear, por favor, eh Yo no estoy peleando No, estamos debatiendo No, no, no Dejen de debatir, por favor, eh Fake Ya, ya Que bien Tengo eminencia española Que buen tiro, bro Izquierda No te ha visto, eh Te ha faltado potasio, eh No, no, es que no he podido Loqueo Loqueo porque estoy fuete Ahora clipea Torres Me han matado, chicos Bueno, 83 Me he hecho la del Tunelito Si, Torres me estas viendo Yo si vi Yo intento ver al nene Necesito comer Intento tirar Y ahora lo metes Y ahora llega eminencia Mira la eminencia Mira que toque más eminencia ¿Hago jugada eminencia? Que bien Que bien, chicos Eh, sinceramente, ahí va Que bien, chicos No estoy viendo nada, literalmente, estoy ciego En este mapa Te ha venido Fran y te ha metido la polla El Fran 608 está en... Me ha... Me ha metido la polla Te ha metido la polla a alguien con números en su nombre, eh Cuidado Venga, que golas El pase es medio gol, eh El pase es medio gol, eh Oye Es que no se para quien estaba Abajo, sabes Pero a ver, no se entere nada No es free Había un tío ahí, no Ahí está, ahí está Te mentí Ahí está, no Ahí tampoco Voy yo, voy yo, nene Lo esfuerzo Si, si Toma, bro Buena esforzada, bro Que bien No puedo decirle a mi colega No le he matado Buen page, bro Te pego, te pego Como ostión Te has pasado con el ostión, eh La ya que ha pegado otra Mid Ahí va, eh A ver si confías, pedazo de mierda, eh Si confío, pero se llama rotación Puta madre, bro Si está ahí el torre no puedo pasar No puedo ir yo para medio Porque está rotando el torre Se llama rotación de toda vida, hijo Tira, 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 tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Chut, chut, chut Si está bien hecho En plan, torre para medio Y yo roto atrás Pero el nene no sabe como va este juego Acá llega Oye Yo no estoy ahí, eh Perfecto Ya Pues bueno, nunca está Yo ya quiere Que bien Cañonazo para arriba Ostia, que malo soy Nada, pero en él se la paras Que bien, ves Evidencia Y cubro un medio Y esto es gol Chicos, si Claro, free Si No, 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 está ahí febrero 12 Esa es Esa es El fe que me dio gol 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 Que bien, que bien, que bien ¿Lo has hecho apuesta? Está que mi padre Que bien Eh, lo he procesado tarde Pero sí Bueno, está bien Fue a la derecha, Torres Derecha A ver, izquierda Un momento, que me ha hecho pre-jump, tú Perfecto Y ahora este no tiene turbos Efectivamente En el sume, no está solo, ¿vale? Me parece correcto Si ya llega a esa, para arriba Me parece increíble No tengo bus, chavales I have zero Ayuda, auxilio, auxilio Dale, dale, dale Ahí está Te dejes, eh Te dejes, eh Esperen O sea, va a irme la de toque ¿Cómo que esperen? Ahí está, listo, listo Oiga, a ver Me metió algo en la boca Y tenía un picadiente, ¿sabes? Y casi me hago con eso ¿Qué? No sé, pero yo no tengo gusto Es la cosa que usas para cuando te quedan restos de comida en los dientes Tú me estás jodiendo Vamos No sé a lo que se refiere Es de madera, ¿no? Es que no ha volado, mi colega Sí, sí, sí Sí, sí, sí Claro, o sea Para las pechugas estas necesitas ponérselo, ¿sabes? Si no, no puedes hacerla Como que necesito Bueno, yo estoy dos, ¿vale? Mira No, ve Estamos bien Escúchame, si la pasas a medio Si la pasas a medio No ha aparecido No me ha aparecido No me ha aparecido, tío No me ha aparecido Y casi ha metido el mejor prion de su vida Ya no Ya no Qué bien Y ahora sigues Toma, nene Buen pase, bro La puse a haber popeado a medio y listo, ¿eh? Hola Oye Se la ganaban, cien por cien Allá voy Allá voy No me la ganaban Dale, dale Oh, no llevo a medio Intento, pero no llevo Estoy ya ¿La toco con cero? ¿Intento medio? No estoy, no estoy en medio Déjala, déjala ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, gordito? ¿Cómo que qué hago ahí? ¿Gordito, gordito? ¿Qué eres un gordito? ¿Qué gordito tú, eh? Esa gordita es muy sogrosita, eh, gordito Qué rico Espérate, que este lo pegó Venga Ayuda, ayuda, ayuda A ver, a ver, haz tiempo Eso no es hacer tiempo Sí, sí, he hecho tiempo Mira, pillo boost Ya, vale Ahora yo no tengo boost Ahora yo no tengo boost Y la ha regado a balón Bien No, no me encanta No puedo Me ha chocado Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos de puta madre Estamos fatal, estamos fatal Estamos fatal Estamos para ti a Carmen Fatal, gracias Ayuda Estamos bien Mira, yo como confío tanto en mi equipo Me voy para ti Nene, entradé, entradé Confío en vosotros Nene, por favor, entradé Se ha reventado Bueno, no, a ver Sigue, sigue Yo no sé cuándo van a hacer algo, ¿sabes? Derecha Tengo golazo Perfecto Venga, Torres Pasecito Uy, el fake Cuidado, eh, que hay que ir a medio gol, eh Venga Chega tú Allá voy Estoy medio, por si necesitas Estoy malo, ¿vale? Buen pase Vamos, vamos ¡Hala, mierda! Nada, el pase era medio gol, eh A ver, la verdad es que no me espero esa mierda, ¿sabes? Era perfecto Ah, claro He tirado, no sé por qué No te habéis ido a los dos No ha sido culpa mía, era suyo Está bien, bro Está bien, bro Pensé que había sido culpa mía, pero cuando dijiste que era culpa tuya, te creo, bro No, no, era tuya, era tuya Oye, Frank, ¿cómo le bompeo? Qué bien Oye, Frank A ver A ver Joder 着pe preparedness Joer, pero veas, Pepo No sirve Te sirve, pero no sirve Cuidado Uy, 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 uy. Claro, claro, eminencia, acuérdate. Nada, nada, es verdad. Cuidado, está vendido la eminencia, déjame eso, por favor. He confiado que no le da bala, la verdad. Déjame eso, por favor. Llega, llega, confío. A la eminencia, mírale. Qué bien. Una máquina, mira, mira, mira. Tú eres, sí. Venga, boompeado. A mí, para mí de nuevo, para mí de nuevo. Hostia, estoy bizquisísimo tú. Y me has enganchado. ¡Oh! ¡Faking! ¡Es fake! ¡Es fake! ¡Y me cargo al portero! ¡Soy malo! Tampoco me he matado Me voy Toma ¡Oi! Vale, vale ¿Qué ha sido el tiro, Torres? Mira que es pase era medio gol, pero ese tiro vamos Qué bien, qué tiraco, ¿no? Voy, voy Codazo, si me preguntan Voy, voy Ha cambiado un poquito No quiero jugar Así se ve bien, Octavio Mira, haces así Kickoff Es el menos apto para explicar un kickoff Me vas a decir tú Nene creative A ver, pedazo de mierda, en doble piedra todos los putos kickoff Pedazo de mayo ¿Dónde vais? ¿Dónde está yendo? Joder, no le da Tira, tira Lo puedo tirar Bueno, por lo menos lo maté, bro Medio stick Claro, pase medio gol Y me pegan unos tío Y me pegan unos tío No, 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 me pegan unos tío No, mira, mira Atento Joder Es que nene, que madre mía Nene, pero ya A ver, yo que voy a esperar que Torres le pegue al puto palo enfrente de la portería Pero, pero, ¿por qué me habla todo el mundo, tío? A ver, a ver Yo que espero que le pegue un palazo enfrente de la portería, ¿verdad? Hasta los cojones de todo Ese es mi facto Que no lo he escuchado, el facto Que hasta los cojones de todo Qué bien Medio Digipop A ver No ha faltado potencia O sea, dice stacke y no dice nada más este tío Me pone nervioso, eh Cuidado Ahora vale el bus No hay nadie en medio, por lo que sea A ver, no, porque nene me está chupando el culo A ver A ver A ver Tú me viniste a matar el bus Oye, que si he tenido que cortar un balón que te has comido, tú Ahí te he pillado Ponme la polla steak No, no Era casi, casi fake A los primos Qué bien, nene Cuántas veces ha muerto ya este tío Algún día haré un vídeo que literalmente haré un contador de las veces que mueren nene jugando con nosotros En verdad, cuidado Un best moments nene muriendo, eh Cuidado Vaya, aguantado Pasa una vez fuerza, chavales Perfecto Increíble A ver Increíble El pase es medio gol 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 Hombre no, pero haberte quedado en rule one Uy Toma Te está llamando malo, eh Así directamente A ver A ver Te está llamando malo, eh A ver No, hermano A mí me ha dicho Sí, sí, haberte quedado en rule one, eh ¿Has escuchado? A ver A mí me ha dicho Pero como que en rule one Como que en rule one T оф de mierda si nunca he tenido rule one A ver te quedado en rule one, eh nene Pero qué hace Te esta llamando malo, que molesta, que molesta, que molesta, en el campo eso Si, me lo ha llamado, eh No, simplemente en doble No, 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 pero nada Esta despertando la eminencia, eh Quieres un bulto, vamos Medio, medio, medio Atento, eh, toma Open, bro Me he cagado encima, pensaba que ibas a HSEar Psycho No soy nene created No busco Psycho Sigue, sigue, medio, ahora si, fuerte Toma, ostia, lo de fuerte Lo de fuerte lo ha pillado El boost El boost no lo pilla directamente El boost directamente no lo pilla Izquierda No, yo no llego a esa y nene tampoco Espérate Lo de nene no lo pillo Voyo, voyo De mi cook, de mi cook Medio, medio, estoy en medio Nene, cukea nene Nene, esa es tu Estoy pillando los pases muy malos ¿Cómo que los pases muy malos? Que no, que no, que los estoy pillando muy mal, digo yo Ah, ok, 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 ok Ya ha saltado, eh Ya ha saltado, ya, eh ¿Cómo que el pase? 30, eh, 30 No me formate, eh Ah, si alguien me tira mis pases O sea, me dice, ¿está qué? Me digo, ¿qué pasa? Y no me responde Pero esto es gilipollas, tío Dejadlo ahí, bro Espase medio gol, eh Espase medio gol No, eres una mierda He llegado helado, bro Tenías ahí dos cien puntos, nene Ya me ha saltado, te voy a matar Que bien Espase medio gol, tío El bombeo gol directo El bombeo gol directo, el bombeo gol El bombeo ya directamente gol Bueno, Daniel Alejandro Claro Open 33%, qué bien Claro, si ahora lo dejas Eh, 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 eh El pase medio gol, el pase medio gol El pase medio gol Por que has metido gol, eh, por que si no te insultaba Si, 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 por que has metido gol, si no te insulto No, por que estoy muy cerca del balón Y puedo hacer mucho daño Pero estorbas, yo tengo que hacer magia Pero no, pero puedo hacer mucho daño ahí Yo tengo que hacer magia Lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho He marcado Puedo a la derecha Si no llego a marcar, te la he pasado a ti Que era todo victoria Que bien Estoy cuidado con los dunks, eh Arriba Casi, casi me da gol Toma El pase medio gol, eh El pase... Si, el pase medio gol es medio gol, eh, también El pase medio gol El pase medio gol Que mira esto, mira esto Pa Me quedo rule one free A pizza Si yo no lo decía Por que salvar aquí también, eh Yo lo digo Que también, eh He escuchado un que también, eh No, no, no He escuchado un que también He escuchado No he dicho nada, no he dicho nada Si, si, lo ha dicho Adoagil No, para nada Si, si, si Es que este tío Hey, este tío quiere poner palabras Que no han salido de mi boca nunca No, no, no Quieren hacer que... Que nos peleemos, bro Claro, claro Pero puede ser Me han pegado Ah bueno, que bien Oye, ya ha salvado a todos ese tipo, eh Que buena salvada, chicos Eh, es muy buena gente Es que ha dicho un ataque Es el que te ha hablado, eh Es el que te ha hablado, eh Maybe it's fine Ha dicho un ataque y salga sin pala, bro Era open, eh Si, si, si Medio, pa' mi, to' mi ¿Me has escuchado? No No, no, no No, no, no Si, si No, no, no Si, si No, no, no No, no, no Bueno, vamos Te va a comer Pero comida, eh En vivo, en directo Seguro Seguro Seguro, seguro Bien Que bien Y otra victoria Y nene queda en vp, eh Espectacudar esto Que bien Detener 30 puntos a quedar en vp Que bien Ya lo ves, bro